Porque el rap en México no queda Aguero hermanos, así, cabrones Esto es el despegue, vamos arriba, cabrón ¿Dónde está México? ¡Ariba México! ¡Sí, acáquense! ¡Ariba el tamaño del México! ¡Ariba México! ¡De arriba abajo! ¡Abajo! ¡Tengo dinero, pero solo para hoy! ¡Ariba better board! ¡Ey! ¡Eso no empieza a ser Thursday! ¡Ariba México! ¡Sí, acáquense! ¡Nunca muere! 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 ¡Nunca! 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 ¡Un salto, tiene que ser! ¿Qué pasa si llego el fuego se te pido? ¡Albrido! ¡Albrido! ¡Bien de un dinero que busco! ¡Bien de un salto! ¡Abole! ¡Abole! ¡Albrido! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, porque el rap en México nunca, y el rap en el distrito nunca, y el rap en el estado nunca, y el rap latino nunca, a huevo cabrones. Y ahorita topó el metalman, ahí está atrás, ahorita nada más seguimos los otros, sigue la artimania con un par de rolitas, cortamos el show, para llevarles un poquito más de rap mexicano a cerrar esta noche cabrón, y ahorita viene el metalman con un pinche chauzón, el que se merece esta banda que ha estado esperando este pedo, sí o no. Hay ruido cabrones. ¿Cómo está México? Este sexto sumo, directo de Oregón Payaso tu jefa ¿Qué? El equipo se me da respeto Respeta a quien respeta ¿Qué no? ¿Qué es eso cabrones? Payaso tu jefa Me tocó él otra vez Me pidió mi perga y lo usó de entremes ¿Es, es, es, Ft o es Verdadero hip hop en el DF? ¿Lo crees o no? Estoy a bordo del escenario Haciendo freestyle Representando a los barrios de M-E-X-I-C-O Si no crees te muestro lo que hice yo Un freestyle con contenido Cuando yo improviso MX hace ruido ¿Qué es eso cabrones? Respeta a quien respeta Vamos a empezar este pedo Alguien ha escuchado una rueda que se llama Muleto ¿Qué traza? Bien Esos haters tienen hambre Ahí les va mi verga putos Echale el drive baby Los nunca muertos Luego se quita las medias Abuelo La neta de red de corazón Para la banda real No mamadas Dos cabrones Dos para llevar y una para la tanda Como gustan Es forever este pedo ¿Sí o no? Sí Sí Que conecten al auxiliar Venche chapacos Venche chapacos Grita un pendejo que no trae patabacos ¡Ey! ¡Ey! Vamos arriba cabrones ¡Ey! 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 Vamos a empezar el canto ¡Ut! ¡Ut! ¡Ey! ¡Ey! Vengo a vernos a vire la gente Las manos de las manos de la Gio ¡Ut! 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 Competición títum raperos favorita un sol Mi ambición siempre ahí con conclusión adictor La dirección a la que es justo Mi máximo destino Hoy no me avvino de regreso a shown para el distrito Sobre el fútbol alimento con biblia Yo tengo más cinco shows que más sale la biblia Y no hay dan china que me quite la fuerza Descansa malamente mi cereza en la venta Tres que me recuerda, muere con tu ley Es una canina que tendrá a mis babies Esencial en tu precioso, como el cielo, como el chico Tengo a fundar palabras como el faris de fichero Pero eres completamente concentrado en la sardaria Con cuore y chico, escapar mi porca miseria Por eso, go, go, canciones que despiertan histeria Dime es que distan las redes, y somos chimes y media Mi rima es imperia, imperio es extensual Tienes el turno, pero no le he sorprendido Solo intento de eso, no hay en paz Más antes de pisar, todo lo que yo era Primero siempre he sido en calidad y conciencia Limites para mi ingenio, de lo tanto que basta Como el que lleguen los dos ratos a tu casa No requiere tu comparto, como caminar en plaza En el brazo de mamá, en la calle No sabes de mi vida, es imposible que lo hagas y supiera La historia fuera diferente Me darías tu respeto, como el resto de tu jefe Pero va, si así lo quieren hacer Con los podridos de potestos a volver a nacer Yo solo pienso crecer, de cuantos los divorcios Y dejar de estornar, como la piel del maldito Reconocen que pensan en el top Soy una estrella, si solo al abrir botella El chico, los clásicos son aguletos A la venga a los costes de una cruza de tu gueto Yo creo que para esto si tienen ruido Dije, a la verga la policía ya es una industria de tu gueto Hay ruido, que traza Esto se llama voy a tomarle, nos vamos cabrones Nada cabrones, la de tu chico de respeto Los dejamos con la timaña cabrones Un buen show, hay para que les tiren respeto Se van a cantar un par de rodas Dije, M.E.T.H.O.D.Y.M.A., cabrones Los deberes traen a todo un chico de amor para el DF Porque el rap en México nunca muere Nunca muere Nunca muere A huevo, gracias Las gente de rap en español nunca muere Yeah cabrones, puro rap de corazón No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esa es Rafinha Chau